El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso para hacernos la vida mejor paso a paso. Para hacernos la vida mejor, para eso estamos acá nuevamente. Nos encontramos como todos los días, contentos de compartir temas, información, invitados, expertos, testimonios. Tantas cosas que nos llenan esta caja de herramienta que necesitamos tener como padres y cuidadores. Bienvenidos a paso a paso. Todos o todas las familias que nos ven son hogares de paso a paso. Pero ¿cuáles son hogares de paso? Me refiero a hogares de paso, a esas familias, a esos hogares donde hay tanto amor que alcanza hasta para compartir con otros niños que lo necesitan. Bueno, ¿y qué más? Muy bien, Leo. Buenas tardes a todos. Muy emocionada con este tema porque últimamente viene siendo uno de mis favoritos y ya estoy en fila para hacer un hogar de paso. ¿Animada? Sí, yo me anoto de lleno, me meto de una, de pies y de cabeza, con los brazos abiertos para ser parte de este programa tan bonito del que hoy vamos a hablar. Vamos a entender, por supuesto, qué significa, qué hacen, cómo pueden las familias postularse para hacer hogares de paso. Pero más allá de eso, el significado que conlleva para un niño que pasa de paso por un hogar y para un hogar de paso que recibe a un niño de paso. Un complemento, una satisfacción, digamos, recíproca para ambas partes. Porque digamos que todos deberíamos de tener un segundo hogar, un segundo hogar donde nos sintamos cómodos, donde podamos compartir, donde podamos hacer una pausa importante para continuar nuestra vida. Pero ¿por qué es tan importante para un niño un hogar de paso que puede convertirse tal vez en una solución definitiva o en un paso muy significativo durante toda su vida? Ese es nuestro tema de hoy, los hogares de paso. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna experiencia, si nos está viendo una madre, una familia de un hogar de paso, pues los invitamos a compartir su experiencia en nuestra línea 268-6033 para conocer mucho más de lo que es esta estrategia. Es una cosa muy bonita, es una idea muy bonita, es una idea muy administrativa y es realmente una iniciativa muy bonita que puede llegar a muchas familias y arreglar la vida no solo de las familias, como le decíamos, ni de los hogares de paso, sino de muchos niños de nuestra ciudad. Pues conectadísimos con este tema desde el corazón, desde lo que nos hace sentir todo lo que se despierta cuando nos convertimos en padres y ponernos además en los zapatos de los que por alguna razón no los tienen y que podemos convertirnos en ellos durante algún tiempo. Nos vamos a conectar a la vez con este tema, como siempre lo hacemos, como desde la emoción, nuestro hogar de paso, pudiéramos llamarlo, pero ya llevamos ahí un buen tiempito tejiendo hogares, se dio a la tarea de construir este video en el que busca responder qué significa hogar. Aquí está el video y nosotros ya hablamos. El hogar, el hogar que queremos muchos niños disfruten, tengan, conozcan, para que sepan lo que decían todas estas personas, compartir, sentirse que pertenecen a una familia, donde puedan expresar lo que piensan, donde se sientan muy bien tratados. Cuando estas iniciativas se ponen en práctica resultan un montón de historias bonitas que es necesario compartir para eso y hoy cobra mayor sentido nuestra vida real. Y con nosotros está en Paso a Paso Ana Sofía Gómez. Ana Sofía, bienvenida a nuestro Paso a Paso. Muchas gracias, ¿cómo estás? Adelante, muy bien. Buen día, Ana Sofía. Contento, Ana Sofía, de tenerte aquí. Usted es mamá de Sebastián y de Luis Felipe, son tus dos hijos, pero además eres madre de paso o has sido madre de paso de otros 16 niños. Sí, feliz, feliz con el programa, hace un año estoy con este programa, inicialmente mi esposo estaba un poco, pues reacción, no estaba como tan convencido, porque tenía pues como que otra idea de lo que era el programa, pero después de haber recibido el primer niño. ¿Ya van 16? Ya van 16. Eso lo resumen todos. Sí, con eso lo digo todo. En un año han pasado 16 niños por tu casa. ¿Cómo te enteraste de este programa, de esta iniciativa, como dice Leo, para llamarlo de una manera más bonita? A ver, yo soy dama salesiana y los jueves tenemos un programa con niños, un programa que se llama Puertas Abiertas. Allá iba una señora, llevaba niños y cada mes cambiaba de niño. Yo le dije, como hace, como hace, le rinde cada mes. Y me dijo, es que yo soy madre de paso, yo como así, explícame. Y me dijo, sí, yo soy madre de paso, cuido niños y máximo se quedan un mesecito conmigo. Y yo, ay, yo quiero. Y él mismo dije, ay, pero yo no puedo. ¿Cómo así? Si usted puede, usted puede. Usted quiere mucho a los niños. Entonces, yo, no, si puedo, llamemos. ¿Cómo hago? Y ella ahí mismo llamó la coordinadora. Yo también quiero. Y a mí el corazón me hacía así. Yo, ay, qué rico, qué rico, quiero. Cuando llamó la coordinadora, ella inmediatamente me programó, me dijo, puede venir el lunes. Y yo, de una, que sí. Pero llegué a mi casa y mi esposo, mi hija. Y yo, no, yo voy a ver, a ver qué tal. Y bueno, feliz, feliz, porque aquí llevo ya 16 niños. ¿Tus hijos tienen qué edad? Sebastián tiene 22 años. Y Luis Felipe tiene 7. ¿Qué tal lo tomaron? No, excelente. El mayor me dijo, mami, hágale que yo le colaboro en lo que pueda. Lindo. Y Felipe, pues, iba a tener unos hermanitos. Entonces, ya se imaginarán. Feliz Luis Felipe. Y de hecho, a Felipe le ha servido como terapia. Sí. Porque Felipe era un niño pataletudo. Le gustaba mucho llamar la atención. Es que ha de ser para ellos un aprendizaje enorme. Sí, no, y Felipe no había tenido como ese hermanito. O sea, él tiene a su hermano, pero tienen diferencia de edad. Entonces, no ha tenido como el hermanito con quien jugar. ¿Sí me entiende? Y ya ha tenido 16. 16. 16. Un año de 16 hermanos. 16. Felipe se lo ha gozado. A esta mamá, con esos 17 hijos de paso que ha tenido, la inauguraron, pero con toda. Sí. ¿Cómo es la historia? Bueno, el primer bebé que recibí tenía 18 días. Sí. 18 días de nacido. Era un bebé hermoso. O sea, a trasnochar, ¿cierto? Y todo lo que ello implica con un compromiso del que ahora vamos a hablar, porque no es solamente, venga, échelo para mi casa, sino que hay que asumirlo con todo el valor, la entereza y la corresponsabilidad que ello implica. 18 días de nacido y llegó en unas condiciones bastante delicadas. Sí, delicada, porque fue por maltrato que llegó allá al hogar. Entonces, ¿qué fue? No, llevármelo para mi casa, darle mucho amor, mucho cuidado, mucha atención. Recibí un hijo más, un hijo de 18 días de nacido. Recibí un flaquito y entregó un cachetón. Ay, sí. Hermoso. Oh, yo quiero. Sí. Inmediatamente lo recibí. Entonces, que no es solo amor, también es un hijo más. Vacunas, llevarlo al médico, estar muy pendiente de él. Entonces, pues no, feliz, 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 y aquí estoy todavía. Qué súper experiencia. Sí. Vamos a seguir escuchando la historia de la Sofía, pero vamos también a la línea, porque está Gladys con nosotros, abuela de Samantha y de Sofía. Gladys, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, Gladys, contentos de escucharte. ¿Qué edades tienen Samantha y Sofía? Sí, Samantha tiene siete años, es nieta, yo soy mamá, abuela, y Sofía que tiene cuatro y medio, va a cumplir cinco. Muy bien, ¿y cuál es tu opinión o tu inquietud con nuestro tema de hoy, los hogares de paso, Gladys? Bueno, primero los quiero felicitar, me doy el programa todos los días, me pongo muy triste cuando no puedo ver la repetición en la mañana, porque me toca salir muchas veces con Samantha a sus actividades. He aprendido muchísimo con ustedes, los felicito y espero que el programa continúe. Bueno, segundo, yo tuve hogar de paso, pero eso fue como mucha casualidad, estoy un poquito asustadita. Eso fue como casualidad porque yo pertenecía a una iglesia y allá llevaron una niña que estaba desnutrida, pero ella pertenecía al hogar Santana, pues qué pena que decir no, pero ella llegó a un hogar por desnutrición, tenía año y medio y fuimos allá por ella, nos la dieron como hogar de paso, empezamos con ella, yo ya tenía dos hijas grandicitas. Y comenzamos con ella y nos la regalaron a los seis años, nos llamó bienestar familiar y nos dijo que si queríamos continuar en adopción con la niña y hoy tiene 16 años. Ay, Gladys, qué historia más bonita. Sí, es muy linda porque cuando ella la estaban entregando, las personas que la tenían decían que no la podían tener, que porque ya la niña tenía muy poquiticos meses de vida, que porque la desnutrición pues era muy severa, que no fuéramos pues a meternos como con ese problema y sin embargo nosotros decidimos que no, que los niños se reciben, es en el momento que ellos lo necesitan, no cuando estén bien. Y comenzamos en la lucha con ella y ya, hoy es una niña pues hecha y derecha. Gladys, pues me encanta tu historia, aunque poco tiene que ver con hogar de paso porque de paso ya no tuvo nada, 16 años ya lleva ahí, pero tú le has contado a ella la historia. Sí, ella fue hogar de paso por seis años porque bienestar familiar, nos dijo que solo era de paso, o sea que en cualquier momento la niña se podía ir. Y por esas cosas de la vida conocimos los papás de ella, la niña va y viene, o sea ella conoce a sus papás, pero siempre ha decidido y prefirió quedarse con nosotros, entonces a los 13 años viajó, a los 14 años volvió a viajar y pues para ella nosotros somos el hogar, decidió quedarse ya con nosotros, pero a los seis años ya viene estar familiar, ya nos dijo, no, ustedes no van a ser el hogar de paso de ella, sino que ya pertenecen a un hogar pues si la quieren tener en la opción. Muy bien Gladys, muchísimas gracias, un abrazo fuerte, gracias por compartir la historia y nosotros seguimos aquí llenándonos de razones porque una de las grandes para hacer este programa es justamente promover que las familias de Medellín se postulen para hacer hogares de paso y darles la bienvenida y la acogida a estos niños que por razones X, Y y Z, que son a veces muy infortunadas, pues necesitan de un hogar de paso. El segundo que llegó en que, no, antes me voy a devolver porque es que uno un mes con el de 18 días, uno dándole tanto cariño y uno no se encariña mucho, es mi gran angustia. Total, total, de hecho pues uno lo último que espera la llamada de la coordinadora de Diana, es lo último que uno espera. La llamada de la coordinadora de la coordinadora de la coordinadora de la coordinadora. primero, no hay que llegar a 17 no, 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 fue con los primeros que pues confieso que sí fue duro, entregar el niño y sí tristeza total en el hogar porque con todos, con mi esposo, mis muchachos ¿el esposo qué? ¿le cambió completamente el chip? Total es algo que yo no he consultado pero de mala se va un mes de la fecha tengo que consultar ahorita con nuestros expertos porque es que además bueno se nota el compromiso el amor de Sofía, la vocación pero cuáles son esas condiciones también que hacen a tu familia, a tu hogar tan especial para que sea apto, para ser un hogar de paso a ver el amor, el amor yo pienso que un hogar donde haya amor y respeto ahí pueden llegar los niños que le manden, o sea yo empecé con un niño y ahora me llegan tres de una o sea a veces hay tres niños al tiempo más dos son cinco en la casa y hay cama para tanta gente cama para tanta gente sí porque si llegan esos tres niños es porque en mi hogar hay una habitación adecuada para que cada niño tenga su espacio su cama no es que va a dormir uno encima del otro no primero ven pues que si sea un hogar acto para esos tres niños y nada lo otro es puro amor puro amor y pedirle al señor pues que le dé a uno como mucha sabiduría para aprender a manejar pues como ciertas situaciones con a veces algunos niños que llegan uno es como lo manejo entonces mucha sabiduría aprender a manejarlo ¿cuál es el mayor que te ha llegado? asumo que el menor fue el de 18 días el de 18 no, me llegó una de 8 días ¿de 8 días? sí bueno el menor de 8 y el mayor 6 años ok yo quisiera conocerme las 17 historias pero bueno no tenemos aquí tiempo pero así a grandes rasgos esas historias sobresalientes ¿qué te ha pasado? esas vivencias que has guardado en estos 17 hijos de paso bueno a ver tengo una historia de dos niños hermosos que recibí y al que al otro día llamé a la psicóloga con el pelo parado auxilio no soy capaz porque llegaron unos niños con un vocabulario muy pesado y yo dije no ¿qué edades tenían? tenían 3 y 5 años y yo dije hermanos hermanitos y yo no esto no está bien para mi hogar para Felipe que tiene 7 años que se graban como lo que no deben es lo que más rápido aprenden entonces llamé a a mí pues el trato que tenían conmigo no era el mejor entonces yo llamé a Viviana a la psicóloga y le dije Viviana yo no soy capaz con estos dos niños no soy capaz entonces ella me explicó y me dijo no Sofía ensayemos hay que entender que los niños vienen de un ambiente muy pesado esas eran las palabras que ellas que ellos escucharon son los que ellos saben ahí su tarea es enseñarles entonces yo dije pues si mi tarea es enseñarles les voy a enseñar es mi misión en este momento de la vida entonces es como utilizar palabras mágicas porque ellos de por favor muchas gracias nada entonces en mi casa yo solamente escuchaba palabras mágicas si no escuchaba esas palabras entonces los niños llegaban y tía porque yo les enseño a que me digan tía son unos niños son unos niños ya grandes que entienden que tienen su mamá que tienen su familia y que llegan a otro hogar entonces yo voy a ser tu tía la que te va a cuidar unos días unos días y mientras vas a estar acá entonces ¿quién voy a ser yo? la tía Sofía ¿y lograste ver ese cambio con ellos en el tiempo que los tuviste? total total porque como yo no escuchaba yo no escuchaba sino palabras mágicas entonces ellos eran quiero leche quiero galletas quiero eso tía me hace el favor y me da leche con galletas yo claro mi amor venga pues le doy sus galletas no y son estrategias que funcionan ¿alguna otra historia así como para resaltar? o contaba las 17 yo no tengo problema y volvemos a ver en cuanto a los niños la forma en que llegan son unos niños muy tristes que a ver se les ve que tienen pues que vienen llenos pues de tristezas y nosotras las madres de paso pues lo digo con autoridad porque lo he vivido nosotros tenemos un don un don y ese don es el don de sanar las heridas que traen esos niños las heridas de aquí del corazón no es el de doña Sofía es el don el don de sanar esas heridas ¿y en tan poco tiempo uno lo logra? porque ya vamos a entrar técnicamente a evaluar este programa tan bonito pero es poco tiempo sí es que desde el día en que los niños llegan al otro día se les ve como el cambio de ver el amor el amor y el cuidado que tenemos con ellos ¿y cómo es el proceso? porque me imagino han de extrañar en un comienzo como un lugar nuevo incluso les debe parecer extraño tanto afecto tanto cariño aunque suene paradójico pero cómo se van ellos como adaptando en ese tiempo corto ¿qué pasa? bueno no ellos llegan a la casa y yo les explico que van a estar en la casa unos días ellos empiezan a preguntar mi mamá mi papá mis abuelos entonces ¿qué les digo yo? que hay un proceso que están estudiando que mientras arreglan unos papeles ellos van a estar en la casa y mientras van a estar en mi casa les vamos a dar mucho amor y los vamos a cuidar esos 17 que ya hoy en este momento no hay no llegué a la niña el lunes esos 17 que ya han pasado de ellos ¿has vuelto a saber o uno pierde todo el contacto? no no ya lo entregamos y ya no volvemos a saber nada de ellos los piensas los extrañas unos que te marquen más que otros total todos 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 quedan aquí guardaditos porque es imposible olvidarlos es imposible todos dejan huella y en este momento ya tu hogar entonces está dispuesto para recibir otro sí otro hijo esperar la llamada la que unas veces no queremos otras veces sí la llamada y me llaman y me dicen hay un bebé o un niño de tantos años por favor puedes venir por él qué hermosura ¿por qué ser madre de paso? porque me nace porque me gusta porque amo los niños los quiero pero eso en tu caso personal si uno tuviera que decirle a la gente vea anímese ¿por qué? no yo le diría pues a todas las personas que me están escuchando a las mamás y no mamás porque no tienen que ser mamás que sean responsables que tengan mucho amor para dar a los niños que quieran mucho a los niños que les tenga paciencia porque a los niños hay que tenerles mucha paciencia que se animen y llamen que llamen al hogar de paso y digan yo quiero yo quiero pertenecer al programa ¿has encontrado mamás amigas de paso? pues que te las has encontrado de paso justamente por esta condición sí las he encontrado y de hecho en este momento en este momento tengo a varias mamás que están como que sí como que no pero les da miedo entrar es por la parte afectiva porque dice yo me enamoro de los niños y yo que hago yo las invito a Leida a Diana Estela las invito que se decida que se decida que llamen que llamen y que no esperen que no esperen más que esto es muy lindo son mamás ¿has conocido mamás que no sean mamás? mamás de paso que no sean mamás porque ha de ser una experiencia muy bonita pues por X o Y motivos porque no pudieron tener un bebé porque no quisieron tener un bebé pero tenerlo tal vez de paso y vivir la experiencia por unos días ha de ser también mágico si tenemos una compañera que no es mamá y acá tiene la oportunidad de ser mamá y se la goza se la goza en la familia todos incluso y ahorita lo hablaremos con las expertas es como también una prueba a ver si yo sí voy a poder ser mamá a ver cómo me va a ver qué siento qué me despierta también pudiese ser como un tester ahí de enfrentarse ¿no? total porque es una responsabilidad pues para el resto de la vida que uno ha de asumir con total responsabilidad pues me parece un proyecto muy bonito un programa del que sin duda quiero hacer parte aunque ya dije que no lo he consultado voy a hacer parte cuando termine todo este proceso con mi mamá y ella me desocupe la cama podré tener un hijo de paso me muero por vivir esta experiencia muchas gracias por compartirlo y ya nos vamos a enterar de cómo funciona todo para aquellos que se quieran animar incluso hay críticas también al programa de las que sin duda hablaremos acá pues para debatirlo para discutirlo y para conocer esto en profundidad Ana Sofía muchísimas gracias felicitaciones a ustedes muchas gracias y a todas las madres de paso que cumplen esta hermosa labor vamos a ir a la pausa y con la frase y ya volvemos con nuestras expertas para hablar de los hogares de paso la frase la familia no es algo importante lo es todo lo dice Michael J. Fox el actor ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso cosa y no estoy charlando ¿por qué está tan enojado? porque usted está toda perdidita ¿ah? toda perdidita yo me estaba escondiendo para que no me hagan la mano pero sin permiso mío ¿cómo así? de acuerdo con Samuel ¿cómo es que a uno la mamá le va a esconder y sin permiso de uno? eso no puede ser está de paso pero ¿cómo va a esconder la mamá? ahí está Samuel es nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso a paso a paso a paso arroba telemedicin punto tv hoy hablamos de los hogares de paso y aquí están nuestras expertas ya en paso a paso llegan a nuestros cubos Isabel Cristina Londoño directora técnica de la unidad de niñez Isabel Cristina bienvenida muchas gracias por estar nuevamente aquí por invitarnos y Diana Cristina Gutiérrez coordinadora de Madres de Paso es trabajadora social Diana Cristina bienvenida también muchas gracias bienvenida muchas gracias ¿y a dónde me inscribo? ¿qué o cómo? ¿cómo cerramos? ¿estamos menos? inscribamos muy bien es un tema es un tema muy bonito que mueve muchos sentimientos a veces contradictorios por todo lo que ello conlleva críticas como yo decía ahora la idea es que abordemos este tema desde todas las perspectivas pero también que podamos trascender un poco más allá sobre todo en términos de sentimientos de los niños de su desarrollo emocional que es el que más quizás se ve afectado por esto y por no tenerlo pues porque es que en ambas posturas están los dos lados pero empecemos por saber qué es esta iniciativa de los hogares de paso ¿qué es la iniciativa de los hogares de paso? es la apuesta voy a hablar especialmente del tema de las familias es la apuesta de los hogares que abren sus puertas con amor a cuidar los niños y niñas de una manera transitoria ¿qué significa eso de una manera transitoria? nos llegan niños lastimosamente en la ciudad hay que decirlo con mucho dolor no debemos tolerar por ninguna razón el maltrato a nuestros niños y niñas pero nos llegan casos como el que nos manifiesta la madre de paz un niño de 18 días de nacido que ha sufrido situaciones de abandono de descuido con una situación alta de desnutrición y con la autoridad competente que en este caso para Medellín es ICBF o comisarías de familia deciden que ese niño o esa niña no puede estar en su entorno familiar en su familia de origen debe ser retirado para que vaya a unas instituciones o a una familia de paso mientras que este defensor de familia o comisario evalúa la situación y define si el niño o la niña puede regresar nuevamente a su hogar porque hubo un compromiso de cuidado de esa familia o busca otra familia cercana la de la abuela la del tío o definitivamente hay que ingresar a ese niño o esa niña a otra modalidad de atención especializada donde permanece mucho más tiempo ¿cuánto tarda eso? ¿o es un hogar de paso por cuánto tiempo? mínimo y máximo mínimo ocho días hemos llegado a tener niños que han estado un mes como nos decía ahora doña Ana pueden estar un mes aproximadamente en ese proceso de evaluación siempre intentamos en compañía como alcaldía en compañía del ICBF y también comisaría con nuestros equipos psicosociales es evaluar las condiciones de ese niño y de su familia de su red de apoyo familiar porque ¿qué es lo que más queremos? que los niños crezcan ¿en dónde? en hogares en hogares llenos de amor entonces se hace todo ese proceso de evaluación para que efectivamente si nos toca con la ayuda del ICBF determinar que el niño no puede regresar a un hogar de su familia de origen de su red de apoyo familiar debe ir entonces probablemente a un hogar sustituto donde ya permanecen más tiempo ya no es de paso ya está mucho más tiempo o a una institución de protección lo quería preguntar si se responde de alguna forma la inquietud que tenía era si un niño podría estar en pasar de un hogar de paso a otro varias veces mientras se le definía su situación puede pasar de la medida por eso se llama hogar de paso que es una medida transitoria mientras se hace todo ese proceso de evaluación y pasa a otras modalidades de atención una de esas modalidades se llama hogares sustitutos que es para que los niños no tengan que ir a institución de protección como tal porque es otra manera también de brindar protección pero que los niños puedan permanecer en un entorno de hogar en un entorno de familia Cristi ahorita decías nos llegan niños permanentemente pero hay como en este momento niños esperando por un hogar de paso siempre hay niños esperando por un hogar de paso o cuando uno se postula hay que esperar como decía la mamá esperemos a ver qué nos llega para que ustedes sean hogar de paso o por qué estamos motivando a las familias a que sean hogares de paso estamos motivando a las familias que sean hogares de paso porque desafortunadamente en la ciudad todos los días se presentan situaciones de maltrato con nuestros niños y niñas nosotros nunca tenemos en lista de espera un niño que está pasando por una situación de maltrato y tiene que permanecer en ese entorno de desprotección de no cuidado porque no hay un cupo no de alguna manera con todo el apoyo de estas familias resolvemos que haya una acogida de ese niño y que lo podamos tener en un sitio de protección pero siempre queremos tener ese aumento de esas familias porque lo reitero desafortunadamente ¿cuántas hay? en este momento tenemos 22 familias 22 familias que son de paso ya casi 23 ya casi yo espero y probablemente 24 yo tengo que ajustar algunas condiciones pero me gustaría mucho tener la posibilidad de ofrecerle y se llama familias por eso porque no es la mamá no es la mujer es una familia de paso porque queremos que sea precisamente ese concepto de hogar al que llegue el niño y la niña a propósito de ajustar las condiciones como dice Leo ya vamos a saludar a Sandra uno que recibe pues eso no lo pagan eso es un acto lleno de amor y voluntad de servicio de empatía pero uno ¿qué ayudas recibe por parte del Estado? bueno inicialmente nosotros aclaramos que no es un trabajo como tal es una labor social y una labor voluntaria que realmente pues si tiene unos apoyos económicos unos apoyos económicos que le sirven para suplir gastos como en el mercado para ampliar el mercado familiar para los trámites que tengan a hacer trámites en salud vacunas lo que decía la mamá de paso transporte sería como un apoyo económico para que ellas puedan estar como estables sin embargo pues las mamás de paso mismas lo dicen es más lo que tiene que salir de parte de nosotros porque tenemos que estar pendientes de ellos a veces es uno a veces son dos entonces siempre es un poquito el egreso de la familia de paso sin embargo reciben un apoyo en leche en pañales una dotación inicial porque los niños como lo decía Cris ingresan sin nada entonces nosotros nos encargamos de a poco entonces entregarles una dotación inicial entregarles una fórmula especial si entran de pronto con denutrición entonces se les daría todo lo básico todo lo inicial para que la mamá inicie el camino yo les digo hablar y me enamoro ahorita hablaban de hogar de paso hogar sustituto que son las modalidades voy a dejar planteada la pregunta para que después de la llamada aclaremos un poco lo de estas modalidades porque en la línea está Sandra abuela de María e Isabela Sandra ¿cómo estás? bienvenida ¿cómo estás? ¿cómo están? muy bien Sandra ¿cómo te ha ido? muy bien Dios los bendiga muy interesante programa felicito los felicito ¿conoces esta iniciativa de los hogares de paso o tienes alguna inquietud? no mira nos llamo acá primeramente el señor Antioquia me parece que es muy bonita la voz lo que hacen las mamás porque yo soy voluntaria pero de la fila con los ancianos yo soy una persona que pienso que los niños y los maestranos a mí madre y abuela que por ejemplo nadie para las personas o las madres que abandonan hay madres que abandonan pero gracias a estas mamás estas mamás que como dicen las doctoras que son de paso le dan ese amor que sus niños necesitan como con las abuelas por ejemplo yo soy una persona que yo me distrazo y voy a hacer de mis abuelos los baños a mí no me interesa el dinero solo socarle una risa a los abuelos en este caso a mí me parece muy linda la labor que hacen con los niños porque los niños no tienen la culpa de nada es uno más lindo de la vida y me interesa mucho como uno poder llegar no tener no tener dinero sino todo lo que uno lo haga porque le nazca quiere darle amor a esos niños como una madre si me entiende eso sería mi quiezo como uno llegara a preguntarle a las doctoras como uno accedería para tener un bebé de esos en nuestra casa muchas gracias doctora estaba confuso el audio pero bueno la parte central logramos entenderla y adelantémonos de una vez Leo tenía pregunta guárdela ahí para poderle responder a nuestra televidente y es que hace uno para hacer un hogar de paso bueno para hacer familia de paso lo primero es mucha disposición y voluntad porque realmente no es un asunto que tengo que hacer los que me están presionando no es un asunto muy voluntario pero no el hecho de que sea voluntario significa que va a ser un asunto muy fácil porque entre un proceso de selección donde se mira la idoneidad de la familia para que haga parte del proceso que hacen se comunican a la línea 444-4541 ya está ahí en la pantalla para que tomen nota 444-4541 exacto se comunican conmigo yo entonces me encargo de agendar una cita personalizada porque cada familia tiene su historia cada familia tiene un motivo por el cual quiere ser madre de paso entonces ya nos encargamos de hacer como una inducción una inducción de explicarles qué es en qué consiste yo trato de hacerles como el día a día usted ingresa hace esto esta es tu responsabilidad para que ya sepan cuál va a ser esa cotidianidad y iniciamos un proceso de selección una entrevista con el psicólogo donde todo el grupo familiar debe asistir para mirar el perfil de cada uno no solo el perfil desde las condiciones de infraestructura de la vivienda sino también el perfil emocional de las familias porque muchas veces es lo que decía la madre de paso anteriormente se movilizan mucho se movilizan muchas emociones muchos sentimientos entonces tratamos de evaluar que emocionalmente tengan ese equilibrio para asumir estos cuidados y otra de las preguntas o de las dudas que alcancé a percibir en lo que escuchamos de esta llamada es una de las críticas digamos a este tipo de programas y es la irresponsabilidad de las madres que entonces como saben que el estado les cuida a los hijos o les busca un lugar de paso se dedican a tener hijos pues como para que el estado se los eduque y familias a recibirlos pues porque a veces eso quedó saldado con el tema de la entrevista y hay que hacer un filtro súper cuidadoso pero es otro de los pensamientos de ah no quienes los reciben es para gastarse la plata en ellos y se desentienden del mucho achito exactamente precisamente por eso Mónica la alcaldía tiene una apuesta fundamental en fortalecer las familias cuidadoras y protectoras de Medellín queremos familias que cuiden a sus niños niños que se gesten en familias que los desean que los planean que quieren que formen parte de su hogar porque efectivamente nos damos cuenta que las principales agresiones por las que pasan nuestros niños y niñas ocurren al interior de su hogar al interior de su familia y tenemos como responsabilidad la alcaldía proteger a esos niños como estado esos niños que no cuentan con una familia protectora nos corresponde brindar todas las condiciones que sean necesarias para poder garantizarle los derechos a los niños y las niñas y estamos en un seguimiento permanente para que estas familias de paso efectivamente se vuelvan entornos protectores sean esos entornos protectores y insistimos cuál es el principal requisito para que una familia sea de paso que quiera cuidar que quiera amar que quiera proteger a los niños y niñas con límites y respeto precisamente como nos lo habla nuestro Tejiendo Hogares el programa Bandera de la Primera Dama donde estamos ahí motivando todo el proceso de una crianza con disciplina positiva todo el tema de educación emocional porque fortalecemos ese son los vínculos de cuidado de amor con respeto y con límites eso que implica un seguimiento permanente no es un pago no es un trabajo es una labor social que se hace un reconocimiento a esa labor social como familia hay que cumplir algunos requisitos digamos de conformación de familia tiene que ser una familia papá mamá con un hijo papá mamá sin hijos una mamá soltera que iba con la abuela con su mamá puede ser cualquier tipo de familia un padre soltero dos padres dos madres sí frente a tipología familiar no tenemos ningún condicionamiento frente a la estructura tampoco que así miramos mucho que tengan ese perfil listo usted no ha sido mamá pero usted ha sido ha cuidado a sus nietos ha cuidado a unos primitos suyos porque si buscamos de pronto que se haya por lo menos experiencia con niños no importa si son propios si son ajenos pero sí que tengan una experiencia mínima con los niños como en cuanto a qué es el cambio de un pañal qué es cangurear un bebé porque también nos llegan muchos bebés canguros entonces que haya unos conocimientos previos frente al manejo requisitos fundamentales que de todas maneras yo en medio de la llamada pues yo a cada una les estaré indicando estar entre los 25 y los 57 años de edad contar con adecuadas condiciones de salud todos los miembros de la familia tanto físicas como mentales ¿cierto? residir en la ciudad de Medellín en los últimos dos años que estén en la ciudad de Medellín radicados tener una red de apoyo porque es muy importante a veces la mamá de paso debe ausentarse en tener una gestión familiar que haya una persona adulta a quien le puedan decir mira hoy no puedo tengo una cita mía cuídame los niños que haya una red de apoyo bien sólida para esa familia de paso no estar laborando en el momento debe tener mucha disponibilidad de tiempo porque más que cuidados pero tienes red de apoyo sí pero uno compensa a lo otro sí porque nosotros que miramos realmente es muy importante que los niños estén bien cuidados pero también que estén dentro de un entorno familiar durante ese periodo no asisten están desescolarizados pueden asistir a las instituciones educativas de buen comienzo no asisten uno por las edades la mayoría son entre los 0 y los 5 o 6 añitos de edad entonces la mayoría no han entrado al sistema educativo y otro por lo mismo por la medida que está en transitoria nosotros que hacemos desde las familias de paso hacemos un acompañamiento entonces en pautas de estimulación adecuadas si ya tiene los 6 o 7 años cómo se le acompaña como para que distinga colores aprenda a leer pero se hace un acompañamiento desde el hogar de paso y ese hogar de paso recibe un acompañamiento también lo decía Ana Sofía hay una psicóloga yo estoy dispando la llamada de la psicóloga exacto esa familia cuenta con qué profesionales que le están respaldando esa función ese equipo no solo es para la familia de paso sino para el niño porque también pensamos si la familia de paso está bien podemos asegurar que el niño va a estar bien entonces hacemos un acompañamiento a la par por parte de quien está el trabajador social el psicólogo el nutricionista está la encargada de salud el defensor de familia la pedagoga tenemos un equipo completo que acompaña a la familia de paso siempre y cuando pues sea muy necesario se vale tener todo el ánimo la disposición las ganas y en el camino darse cuenta que definitivamente sí sí claro pasa pasa mucho y lo dicen con el corazón Diana estoy dos meses en el programa pero no doy más mi hijo está derrumbado o yo no puedo más con esto porque me duele mucho el egreso de cada niño o por situaciones ya personales hablemos del egreso por favor yo sé que eso te genera muchas preguntas claro por supuesto y yo le preguntaba ahora a nuestra vida real nunca más supo de los niños no se puede es una condición jamás volver a saber de ellos sí es muy importante que tengamos claro que todo este proceso de protección de los niños nosotros damos cumplimiento a los lineamientos ICBF que son iguales para todo el país ¿qué significa eso? hay unas condiciones hay unos requisitos que implica tener muy claro cuando ese niño o esa niña llega a ese hogar abren las puertas como lo decía doña Ana ahorita explicarle a ese niño o esa niña qué está pasando por qué está ahí cuál va a ser su proceso el derecho que tienen los niños y niñas a estar informados independientemente de su edad porque hay diferentes maneras de manifestarlo pero también para esa familia claro que para las familias es doloroso porque se generan vínculos ¿por qué se generan vínculos? porque los niños llegan a familias en las que reciben amor dan amor se generan unos vínculos pero siempre con la conciencia que ese niño va a estar en otro lugar y va a estar en otro lugar que esperamos que esté mucho mejor que su situación cada vez vaya mejorando porque la buena noticia que pueden recibir estas familias de paso es que su niño regresa a su familia de origen a su red de apoyo familiar porque se volvió cuidadora ¿cierto? porque logramos es que una familia la que le corresponde a él su tío su abuela su primo las personas más cercanas a su entorno quieren acogerlo se sacudieran exacto dijeran no puede pasar esto esto no lo podemos tolerar nuestros niños y nuestras niñas no pueden estar en estas situaciones de maltrato en las que estamos viendo hoy y eso es una buena noticia para ese niño y esa niña así genere dolor en la familia pero creo que lo más bello es que se quedan con una satisfacción grandísima y es cuando decía ahora también doña Ana estos niños llegan por ejemplo con un lenguaje agresivo pero salen diciendo por favor gracias te quiero dame un abrazo esas son las ganancias Isabel pero pensando en lo que dice Mónica que creo que es de las cosas que más me preocuparía a mí también ¿puede una familia en un hogar de paso iniciar un proceso de adopción para quedarse finalmente con un niño que tuvo como hogar de paso? muchas gracias por la pregunta no no se puede no se puede digamos que para uno iniciar pero la razón es mucho más poderosa que es la que estabas mencionando mientras uno sirve hogar de paso ellos se están encargando de restablecer a esa familia como para que recapacite y pueda volver a acoger a su hijo a su nieto a su sobrino y no se quede en un hogar que entre comillas no le pertenece digamos que para que una familia no son niños sin familia son niños con una familia que no ha sido consciente de la magnitud exactamente y esa es la apuesta de la ciudad la prevención porque no queremos niños en los hogares de paso es que no debería en una ciudad existir hogares de paso porque debería existir familias cuidadoras y protectoras y por eso todo el ejercicio de prevención pero la pregunta entonces que tú haces es una familia puede adoptar cualquier familia a la diferencia de lo que es un hogar de paso el hogar sustituto y las modalidades cualquier familia hoy puede presentarse al ICBF y decir quiero iniciar un proceso de adopción es decir no es que porque sea familia de paso no puedo en algún momento iniciar un proceso de adopción si lo puede hacer pero no precisamente con los niños y niñas que pasan por su hogar de paso sino que comienza a inscribirse a un proceso que es liderado en el país por el ICBF eso es el camino muy bien vamos a ir a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas que llegan a paso a paso y ya volvemos esta de Emiliana que a sus cuatro años dijo mamá las cucarachas son de Dios no hay que estriparlas ni matarlas somos hogar de paso para las cucarachas también todos tenemos un hogar de paso para cucarachas ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ¡Gracias por ver el video! ahí teníamos a Sergio y a Simón que tenían un sueño de paso pasó de siesta sueño profundo ya en nuestro mamarasi de paso a paso hablamos de los hogares de paso y conversamos con Isabel y con Diana que Diana decía además ahorita es una iniciativa que se da en Medellín le pregunto para el área metropolitana está la misma posibilidad familias que quieran pertener a este programa lo pueden hacerlo o no solo Medellín solo Medellín solo Medellín en este momento porque ya Isabel Cristina les va a contar en este momento solo el hogar de paso lo tenemos acá en el municipio de Medellín en el área metropolitana las alcaldías digamos por obligación debemos tener este programa de hogares de paso en este momento funciona el hogar de paso en nuestra ciudad de Medellín a través de la alcaldía y la propuesta es que le hacemos la invitación a las demás alcaldías de nuestra área metropolitana y el departamento que conozca la experiencia que llevamos en Medellín este año cumplimos ahora en agosto 10 años de implementar el programa de la red de hogares de paso con todas sus modalidades que tenemos las puertas abiertas para que conozcan y lo implementen en sus municipios porque además por obligación debe existir esto en cada uno de los municipios ¿qué pasa si les llega a un niño que no vive en Medellín? cada municipio pues debería tener su capacidad de respuesta y las instituciones de protección generalmente ¿qué pasa? los municipios piden ayuda ICBF con las instituciones de protección que tiene ICBF pero también en el asunto de la corresponsabilidad que tenemos como alcaldía y en la obligación de proteger a los niños independientemente de donde sean si nos llega una situación de un caso urgente de un niño de un municipio del área metropolitana y la ICBF nos solicita la medida de protección poderlo albergar en estos espacios nosotros abrimos la puerta porque nuestra prioridad es la protección de los niños y niñas ¿qué significa para un niño de estos un hogar de paso en términos y en medio de su confusión además pero por donde están mis papás que nos contaba ahorita nuestra mamá Sofía de paso ellos preguntan ¿y dónde está mi mamá? ¿y dónde están mis papás? ¿y mis abuelos? ¿y yo qué hago acá? pero terminan también agradeciendo un montón ¿cómo se da eso en términos de su evolución y desarrollo emocional? para los niños y niñas significa apoyar y fortalecer todo su desarrollo emocional y su crecimiento es decir los niños comienzan a identificar vínculos de amor vínculos de afecto es muy común que ustedes ven con estos niños que han pasado por estas situaciones dolorosas que cuando tú le das un abrazo cuando tú le coges la mano cuando tú de alguna manera le expresas afecto ese niño o esa niña inmediatamente responde de la misma forma empieza ese niño a identificar unas prácticas diferentes no de agresión no de maltrato por el contrario unas prácticas de convivencia de diálogo de comunicación y empieza a generar unos vínculos distintos por eso hay niños que llegan con un lenguaje agresivo y terminan con un lenguaje de amor incluso yo anexaría pues ahí que uno piensa bueno uno tiene ganancias y son ellos precisamente la ganancia porque uno diría ¿cómo hace para adaptarse? ¿cómo hace para estar tranquilo? y ellos le enseñan a uno una resiliencia impresionante una capacidad de adaptación hermosa porque los niños son quienes les enseñan a uno entonces puede que entren angustiados pero lo que dice ella al otro día después debe recibir tanto amor tanto afecto vámonos a comer el helado ya los niños están tranquilos y agradecen mucho a esos días esa semana ¿cuál es la principal o que han detectado ustedes que sea el principal motivo de las familias para no ser hogares de paso porque hay 22 pero hay 50 cupos necesitamos más familias que sean hogares de paso ¿qué los hace desistir? porque si uno mira y hace un balance general pues claro es una responsabilidad inmensa pero es corta es un corto tiempo es un esfuerzo pequeño digamos muy lleno de sentimientos que devuelve mucho sin esperar nada a cambio pero es muy gratificante por decirlo de alguna manera y es un esfuerzo pero corto ¿qué las hace no postularse? ¿qué las hace no postularse? muchas veces el temor el temor precisamente como la parte emocional ¿qué va a pasar cuando se vaya? ¿seré capaz de asumir una situación de desnutrición? ¿seré capaz de asumir situaciones adversas en los niños frente al lenguaje SOE frente a lo que ya habíamos hablado? o a veces nosotros les decimos es una labor social o sea en este momento no vamos a hablar de una remuneración económica significativa pero sí de un apoyo entonces muchas veces desisten por eso pero la motivación es muy grande lo que vos decís en esa semanita en esas dos semanitas ese apoyo y ese cuidado que se le va a dar es la recompensa más grande y digamos un poco el tiempo porque esto efectivamente si requiere una dedicación por parte de la familia ¿cierto? entonces esa disponibilidad de tiempo que muchas veces nuestras familias pues no pueden contar porque tienen sus obligaciones laborales y demás responsabilidades pero aquí lo que nosotros por eso no lo llamamos madres de paz lo llamamos familias de paz porque se requiere la red de apoyo para sus hijos pues se hace extensiva para ese hijo de paz yo no sé si sea una de las razones por las que pueda desistir una familia pero puede una familia que ya ha aplicado y que digamos declaran apta para ser hogar de paso escoger el niño o pedir a mí tráigamelo de tres añitos para arriba porque yo con los bebecitos y no no incluso en el proceso de selección yo soy muy clara con eso no hay un filtro para los niños uno no dice el monito el negrito el bebé como diría mi hijo al toque toque al toque toque mamá sí porque realmente ¿cuáles son las edades? desde ocho días ya vi eso es el más chiquito cero ya nació saliendo al hospital para la casa hasta los siete o ocho años aproximadamente es bueno aclarar esto porque en familias de paz es hasta los ocho en las casa hogar tenemos hasta los diecisiete con familias de paz priorizamos obviamente los más pequeñitos por las atenciones que requieren porque necesitan más cuidado sin embargo puede llegar el bebé de seis meses de nacido pero el hermanito de seis años se quieren mucho es mi posibilidad de volver a tenerlo sin tener que tenerlo 444-4541 chao chao muchísimas gracias bonito programa bonita iniciativa ojalá muchas familias se motiven a hacerlo eso ha de ser muy pero muy llenador del alma al corazón y es más lo que uno recibe que lo que se va muchas gracias chao muchas gracias muchas gracias a ver Gracias por ver el video.